Hola que tal, bienvenidos a DeTodoUnPoco Hoy les mostraré algo que se aleja un poco de lo que es programación y se acerca más a lo que es ingeniería de software Es el tema de estimación de tiempo, esfuerzo y costo en proyectos de software A través de un método o análisis llamado punto por función Ya entonces comencemos, van a ser dos videos Y vamos a comenzar Primero como resumen vamos a estimar el esfuerzo de un proyecto informático en hora hombre Estimar la duración de un proyecto de software en meses y estimar el costo del proyecto informático Esto son solo estimaciones Entonces lo vamos a hacer a través del análisis de punto de función o FPA Que es Function Point Analysis Y también se le llama ver el tamaño funcional de un software Entonces puntos de función es una técnica de medición del tamaño funcional del software Desde el punto de vista del cliente, no desde el programador ni del ingeniero El análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución O sea, va a dar igual como esté hecho, sino que esto sirve para medir el software Y arroja un puntaje Ya que se llama puntos por función ajustado o sin ajustar Y es un método estandarizo de medición de software Que cuantifica los requisitos funcionales del usuario O sea, este tema sirve para poder ver las funcionalidades que va a tener tu software Y le asigna un puntaje dependiendo de la complejidad Entonces antes de existir este método La métrica de comparación que se utilizaba entre proyectos de software Era las líneas de código Entonces es una métrica demasiado técnica en este caso Y el usuario no puede entender lo que está sucediendo con su proyecto Entonces no se puede utilizar el tema de las líneas de código Ya que si mi software queda con muchas más líneas que el de otra persona Eso no importa al momento de yo cobrar por ese software A ver si es mejor o peor Y otra métrica de comparación que se utilizaba antes Era la cantidad de pantallas o informes o archivos que entregaba ese dicho software Ya, y eso tampoco sirve Ya que no por tener más pantallas o más entorno gráfico o más informes debe costar más Entonces, punto por función toma esto y mide la función Y no la cantidad de pantallas de esa función Ya, entonces uno hace una lista con las funciones que debe tener ese software Ya sea registrar, listar, buscar un informe de X Y con respecto a eso se mide y se compara a través de una métrica de complejidad Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá Los objetivos del proceso de medición es primero ser una medida consistente O sea que si dos profesionales analizan el mismo proyecto Deberían llegar al mismo resultado Y a la vez es simple para minimizar el esfuerzo de la medición Ahora, ¿Cómo realizar la medición? Es lo que vamos a ver acá Nuestro objetivo, recuerden es Es el objetivo Es estimar el esfuerzo de un proyecto informático O sea decir, ¿Cuántas horas hombre debe tomar el poder construir ese proyecto? ¿Y cuántos meses? Ya, con esa hora uno puede saber los meses y todos los años Y el costo quizá ¿Ya? Entonces, ¿Cómo hacer ese tema? Primero, todo software se divide en dos cosas Según esta medición Que es interacción y almacenamiento La interacción con el usuario y el almacenamiento en la base de datos Entonces, eso mismo Se llama de otra forma Se llama interacción-función de transacción Que es la interacción con el usuario Y el almacenamiento-función de datos Ya, pero es lo mismo Ahora, cada una de esas tiene Sus sub-items Que en este caso, por ejemplo La interacción con el usuario Tiene entradas externas Salida externa y consulta externa ¿Ya? Y cada una de ellas Se hace llamar por una sigla E-I-E-O-Y-E-Q Que es la sigla en inglés Las entradas externas Son todas las pantallas donde el usuario ingresa datos ¿Ya? Por ejemplo Un ingreso de algún listado Perdón Un ingreso de registro Un ingreso de eliminar ¿Ya? Son las pantallas que debe tener tu sistema Las salidas externas son los informes gráficos o listados de datos ¿Ya? Y son con E-O Y las consultas externas Son recuperar y mostrar datos al usuario O sea, por ejemplo El buscar Las búsquedas Todo esto se va a medir con un número Por ejemplo Si yo digo que va a tener Tres pantallas para ingresar Sería E-I Igual a tres Si tiene Va a tener tres informes impresos O tres informes por archivo pdf Tres E-O Y va a tener un buscar Un E-Q Y ahí eso se le asigna Un puntaje Disculpen Y la otra parte es el almacenamiento Función de datos Donde tenemos dos cosas Los archivos lógicos internos Y los archivos de interfaz externo Con I-L-F Y E-I-F ¿Ya? Los archivos lógicos internos Básicamente son las tablas de base de datos O sea, si yo en mi base de datos Voy a tener Cinco tablas Cuatro tablas Serían I-L-F Igual a Cinco O a cuatro ¿Si? Por obviamente Los puntos que se asignan Y El archivo de interfaz externo Son Si tu software Se comunica Con otro software Para poder rescatar información Supongamos En un En un software Que rescate Notas De otro De otro sistema De otra base de datos Eso sería un E-I-F O un archivo de interfaz externo O sea Yo rescato datos De otro sistema Para poder ¿No es cierto? Procesarlo en el mío Entonces ese caso sería uno Entonces como resumen Todo sistema Tiene un baile Como le llamo yo Que es buscar Actualizar Insertar Listar Y eliminar Y en inglés se conoce como Crude Create Re-update Y delete Y cada uno Yo le asigne Una métrica O un componente funcional Entonces El buscar va a ser Un EQ El actualizar Un E-I Al igual que el insertar Y el eliminar Ya una Entrada externa El listar Al igual que los informes Van a ser Una entrada externa O external output Y las tablas De la base de datos Van a ser un ILF O un ILF Ya Que es El tema de Archivo de interfaz externo Ya entonces Como resumen Ahora Un ejemplo de eso Va a ir en el video 2 Así que Los invito A ver ese otro video